El eje es la unidad, la unidad en la marcha y bueno, lo hemos logrado. Creo que va a ser una marcha muy interesante, se ha trabajado mucho en el documento para también lograr un consenso. Presentamos al Consejo Superior una nota pidiendo la autorización para que estuvieran los abanderados y el Consejo, tengo entendido que lo ha aprobado, lo cual nos parece muy importante como compromiso institucional para esta conmemoración. Otra cosa es que en la velada del 23, que se va a hacer en el Viejo Mercado, también va a estar el coro de la universidad. Así que bueno, nuestra participación es fuerte. Por supuesto, invitamos a toda la universidad, lo venimos haciendo por los distintos medios para que participen no solo los docentes, sino que ellos mismos puedan convocar a sus familias, a los vecinos. Queremos que sea una marcha contundente y multitudinaria. ¿Estas reuniones organizativas continúan esta semana? ¿Faltan algunos detalles más? Todas las semanas se reúnen, una vez por semana la comisión multisectorial y después están las mesas de trabajo, de educación, de prensa, logística. Nos decía que se está trabajando mucho en el documento. ¿Cuáles son a nivel general algunos de los aspectos que se buscan fortalecer en este posicionamiento? Bueno, seguir sosteniendo la importancia de la política de memoria, verdad y justicia, ese es un eje. Hay mucha crítica a las medidas económicas del gobierno porque también son un atentado a los derechos. Y particularmente también la detención de Milagro Salas. Estas tres cosas son las que constituyen el documento.